Hemos llegado al puesto número 14 de esta serie de videos llamada Mis Películas Favoritas Hoy nos toca una película que básicamente es en la que aparece la mejor actuación de parte de Robert De Niro Mínimo en mi opinión Espero la disfruten y empecemos Puesto número 14, Despertares Ay Dios, que película tan maravillosa Esta película se trata de un doctor que básicamente es interpretado De hecho, es interpretado por el famosísimo actor Robin Williams Que trata de ayudar a pacientes con el síndrome del sueño La enfermedad del sueño, más bien creo que se llama No quiero contar mucho acerca de esta película Porque sería maravilloso que tú la vieras por primera vez en esta etapa de tu vida No sé en cuál estés, pero en cualquier etapa está bien ver esta película Es una película que te puede sacar una o dos lágrimas A mí no me hizo llorar, pero sí me hizo sentir un nudo en el estómago Es bastante triste, pero a la vez es bastante linda Un consejo bastante bonito de lo que muchas personas a veces han tenido que sufrir Enfermedades que yo la verdad no sabía que existían en esta vida No sabía que existían en este mundo Y aparte ver a personas tan bondadosas como los doctores que se dedican a ayudar a estas personas La actuación de Robin Williams es impecable La actuación de Robert De Niro es impecable Básicamente todos los involucrados dijeron que esta película Tenía que dar el mensaje de una manera concreta, pero a la vez honesta Un mensaje bastante intenso de cómo algunas personas al momento de cambiar 180 grados su vida No se lo pueden tomar tan a la ligera Por más bien o por más mal que les vaya Maneja ideas que obviamente nosotros no teníamos en cuenta antes de verla Ideas de cómo hay familiares y amigos que tienen que sacrificar bastante de sí mismos Para poder darle una vida más plena y mínimo más cómoda a personas con dificultades bastante graves Creo que cuando me la recomendaron no tenía ni idea de lo que se iba a tratar Pero una vez que iba a la mitad de la película dije No la he terminado y está mal que diga esto Pero esta película entra a mi lista de películas favoritas Y ahí está, en el puesto número 14 No se pierdan el próximo video que va a ser el puesto número 13 Como se están dando cuenta estos videos son muy cortos Pero voy a tratar de hacerlos lo más frecuente posible Los veo en el número 13 Nos vemos